profe entonces esta pregunta es lógica o qué pero a la posibilidad de que cuando uno aplique la transformación cuadrada me cambia mucho los datos la distancia entre ellos como que me los ajuste mucho pero cuando decís te los ajuste mucho sus para bien o para mal sí ok pero ese vamos a ver yo diría o sea la respuesta que yo te podría no pero es que la raíz cuadrada 10 raíz cuadrada y de lo que pasa es que los datos se comportan como raíz cuadrada lo que pasa es que el efecto que la transformación de edad de datos tenga sobre tus datos va a depender de la distancia entre los grupos no es lo mismo una distancia de 5 y 25 con una distancia de 5 y 100 5 y 1000 5 y 10 mil y eso igual vea de que sus distancias pueden ser relativas usted está operando en 0.000025 y los otros están 0.000089 y aunque son datos chiquititos ambos la distancia relativa entre ellos sigue sigue existiendo entonces es por algo por algo de escala entonces depende de tus grupos que tan distanciados estén entre ellos el efecto que genera por aquello si puede pasar de que tienes conjunto de datos originales no te pasan los supuestos cuadrada los destroza cubicar los empeora y logaremos pega bien ah ok o puede pasar tienes tu conjunto de datos cuadrada no los mejora cúbica los deja apenas y logarítmico los empeora entonces por eso es que hay que ir probando uno a uno otra cosa ustedes vieron que yo les dije de menos agresiva a más agresiva la razón es que cada vez que ustedes hacen una transformación más agresiva ustedes reducen las distancias más agresivamente y esto hace la prueba aún más estricta entonces ustedes quieren aplicar la prueba menos estricta que eso no necesariamente es malo porque usted no quiere nada innecesariamente innecesariamente estricto la prueba menos estricta que les pase los supuestos porque el otro escenario que se puede dar están evaluando homogeneidad de la varianza con la prueba de Levin y esto esto considerenlo para la tarea porque en la tarea yo les pido la prueba de Levin entonces están evaluando homogeneidad de la varianza con la prueba de Levin con raíz cuadrada el p-value da 0.051 con cúbica 0.6 pongámoslo recuerden que en la prueba de Levin para homogeneidad de la varianza la hipótesis nula es que la varianza son homogéneas la hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas en la prueba de Levin nosotros queremos que el p-value no sea significativo y este es un cuidado que hay que tener porque uno siempre dice es que siempre buscamos que sea significativo no, en esta prueba para que las varianzas sean iguales ocupamos que no sea significativo ¿de acuerdo, Dani? entonces, Dani ¿qué podemos pasar? ¿qué podemos encontrar? ¿esto ya pasaba la prueba de Levin de homogeneidad de la varianza? diría que sí sí ya, está arriba del alfa este la superpasa entonces ¿cuál hacemos? la menos estricta diría pero la menos estricta sí, está menos como menos no, no, Dani es la menos estricta la que hay que hacer nosotros tenemos que aplicar la transformación menos agresiva que nos pase que nos pasó por punto ser ya, listo ya, listo pasó, listo ejecutamos la menos estricta que con esta no superpasa no importa aquí estamos haciendo la prueba innecesariamente estricta entonces con el con el la transformación menos agresiva que nos pase los supuestos así es el orden que queremos queremos llevar las Gracias por ver el video